Se llegó el miércoles, hoy se activa ya el temporal de lluvias, hay que estar alertas, hay que estar pendientes con esta situación. El cielo permanece medio nublado, mayormente nublado durante la jornada y a partir de las 2, 3 de la tarde aparece el potencial de precipitación con un 30, 40% la probabilidad. Se espera que a las 9 de la noche la temperatura esté rondando en los 23 y la condición de probabilidad de lluvia esté marcando un 20%. La máxima para hoy estará alcanzando los 32 grados y hoy despertamos con un valor de 25 grados. Pero qué es lo que nos espera para el resto de la semana, ya hoy miércoles mitad de semana, se acerca el fin de semana y hay condiciones todavía de lluvia. Presta atención, mañana jueves, 42% la probabilidad. Todo esto lo está ocasionando el paso del frente frío número 46 por la región, aunado a un canal de baja presión, una corriente en chorro, la entrada de humedad de este aire cálido que viene también del Golfo de México. Todo esto provoca que estas dos masas, la masa fría y la masa cálida, choquen y se formen estas nubes que llevan por nombre con un mulu nimbus que generan las condiciones de lluvia con tormenta eléctrica. Hay que estar pendientes porque también existe la posibilidad de caída de granizo. No únicamente para hoy, para el día de mañana jueves, misma situación. Las temperaturas no se mueven tanto, 22 con 31, viernes.